buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo se sacó de ese episodio anterior vamos a ver si podemos pillar ya de una vez eslovenia y a ver qué termina pasando vamos a eslovenia no lo entregan vale ahora lo que vamos a hacer yo creo que ya directamente o no esperamos un poco más ambiciones italianas bueno italianos perdón ambiciones imperiales que nos da casos veli de menos 40 y ahí la liamos es que viendo la situación estoy ya para casi más por por ir a por los checos directamente y a por yugoslavia que sería básicamente hacer la situación 16 nada así que vaya fluyendo o sea contra más tengamos mejor es que cuántas tropas tiene ahora mismo porque sería el norte entre 13 y 33 el 32 84 hombre estoy hasta por dejar fluir alemania y que haga lo que tenga que hacer alemania aunque ya el alemán de brasil me deja un poco loco loco y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Hostia! ¡Esto no lo había visto! Ah bueno, esto sí me molaría Hombre, fastidiaríamos a los italianos pero sería para hacer esto, más que nada para evitar entrar en guerras y mejorar nuestra capacidad militar, que es ahora mismo lo que necesitamos Sobre todo necesitamos recursos Hostias, no lo había visto Estrongrea Unification ¿Vale? Vale, vale Vale, con esto que ya tenemos lo ideal sería meterle red ferroviaria Es que a ver, esto sería un más cuatro Espérate, esto tengo que mirar Sí, ya por si tenemos ¿Qué podría hacer yo entonces? A ver, más militares, no sé yo, pero Mira, ya sé yo, casi más militares Por tener algo, casi dar margen, pues No creo que esté mal Mira, ya sé yo, casi militares Vale, Chile se ha vuelto fascista No sé qué pasa ahora, pero bueno 50 con 71, fascistas, 38 con 40 En principio deberían poder contra ellos Vale, que vaya fluctuándonos y terminen por ahí Italian Civil War Vale, ahora lo que hay que hacer rápidamente Es que demandar el Subtirol Porque ahora Se ha vuelto la Italian Social Republic Que diferencia de tropas hay Pues tiene más tropas los Los monarcas, pero igualmente Tres si Tres si Tres si Tres si Tres si Vale, resolvemos la facción Bien, recuperamos Vale, vamos a ver, hemos recuperado Dalmacia, entera Como zona encima Core Y esto, y nos la suda ahora meternos Y encima hasta le hemos hecho un favor Ahora lo que vamos a hacer es ya olvidarnos un poco Vamos a centrarnos en lo importante y necesario Que es meternos de lleno ya a toda investigación y demás Pues ahora tenemos ahí el Astro Unger y el Empire Vamos a dejar que, a ver si se pueden matar entre varios Y nosotros simplemente luego aprovechamos las migajas A ver que tal Ah, que Trieste no me la lleve Ah, porque es parte de fin Luego en un futuro lo reclamaremos, así que Que se maten entre ellos, han perdido gran parte de las tropas Mientras nosotros, fijaos, estamos recuperándonos 29 29 Vale, mejor así, yo creo Mejor la verdad Que tenemos ahí Bastantes fusiles y hay eso 228 al día ahora Creo que voy a Voy a quitarlo y voy a meterme de lleno con cibiles Más que nada porque necesitamos civiles, así que Dos Dos Tres Dos Sí, tiene el vol de focos Mientras Que el italiano, pues bueno Está lo suyo Ahora todo irá hacia el sur Supongo Aunque bueno, han destrozado Ah no De hecho, la mayoría la tenían por lo que veo en el sur Va a estar Va a estar gracioso entonces la situación ahora Vale Vale, 36 Eh 38 Nada Aquí Y encima ahora Según Alemania La que salía en un momento Es el pacto de acero Vale Vale, menos mal Que No quise apoyarles Que si no A ver Vale, uno nuevo Vale Vale Fundámoslo de viena Va, quito ese y ya está A ver A ver Pues no sé Al final Que termina pasando Pero vamos Bueno Ya Ya la monarquía A la mierda Total O sea No sé Como ha caído tan rápido Cuando en principio tenía nombres Así que Nada Pues GG por Mussolini Ahora Poder absoluto para él Aunque Les he fastidado bastante Las cosas como son Ahora estarán con Ganas de decir Queremos lo que es nuestro Por derecho Ya No No Ahora es mi O Pfff Befele 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 Achtung Así entonces A4 con 63 A4 con 63 Voy quitando Listo Pues la verdad Pues la verdad es que Ya estoy bastante bien O sea 66 Entre 17 Y 138 14 41 3 7 Y 18 186 O sea Aquí hay algunas cosas raras Este Ha disminuido Junto a Rumanía Luego Este se ha disparado Este se ha disparado Y este Bueno Sin comentarios Lo que me sorprende Es la República De Polonia Cuando es fascista Se ha unido Justo Contra Los fascistas 39 Vale Vamos a meternos Con esto Más para investigación Ahí estamos Más por ahí No sé si hace Lo de la Ostra-Hungría O más adelante Más adelante Sí Mejor Aquí vamos Dejando que vaya Fluyendo Y listo Vale Vale El problema Es ese De 259 De Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal! Este, por ejemplo, ya no. No tiene manpower. Aunque bueno, aquí está súper raro, ¿no? A ver si hay suerte y podemos recuperar más. Immolization Speed. Este no me gusta. Tampoco vamos a tirar entonces con este. A ver... A ver, ¿puedo irme? ¿Va por los alemanes? ¿Italianos a su vez? Es que el problema es lo de Checoslovaquia. ¿El reino de Italia declara la guerra? Vale. Italia se está movilizando, mientras que Alemania, pues... A su rollo, supongo. Ah, y encima está garantizado por Rumanía. Es gracioso que tenga un claim. Bueno, vamos a seguir con las estructuras. O sea, aquí vamos a ir constituyéndonos con una acción potente. Como me quiero meter directamente con los tanques normales... Con el Medium vamos. Que básicamente, si os dais cuenta, es Modern también. Pues ahí tiraremos. Sería Panzer III, Panzer IV, Panzer Lowey, Modern Tank 47 y tal. Y ahí que vaya fluyendo. Eh... Cuarenta... No, 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 no. Sería este de aquí, producción. Pero vamos, lo que suele ocurrir siempre. Además, Italia... Es que yo creo que Alemania está preparadísima. Chile declara guerra a Bolivia. Falangis State, o sea, pelea entre... Pelea entre falangistas y vanguardistas. Que realmente los dos son fascistas. Lo que ha pasado en un momento, eh. Eh... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Personalmente... Estamos jodidos. Eh... Pero por otro lado... Veo cierta positividad aquí. Me explico. Está la situación... Bueno, el norte está tranquilo. Pero si Polonia resiste... Lo que puede ocurrir es que la Cominter entre contra Polonia. Y... Bueno, aquí surja... El tema... Del millón. Pero es que... ¿Cómo ha crecido la tensión en un momento? Va a ser serie corta, pero bueno. A menos también que exista la otra posibilidad. Que es que ayudemos al eje. Cosa que veo necesaria y positiva. Más que nada porque voy a mirar... Vale. No está preparada. Pero tenían que meterse todos en la misma facción. Es lo único que me fastidia. En fin, vamos a ver. Planifiquemos. Tengo 0 manpower. Eh... Rumanía se metió al final. Eh... Veo crucial casi el... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Y estos tres los utilizaremos para proteger esta zona de aquí. Por si las boscas... Me deja... Me deja agarrar. Ahí, pero para luego ahora... Se deja... Lo haremos por eventos... En plan esto... Reclamaremos Rumanía y crucemos los dedos. Royal East Support, vale. Aún así Alemania yo creo que va a pisar fuerte, así que... Yo es que me huelo que... Que va a ser potente este. Si es necesario, creo que nos uniremos al eje. Ah, vale. Mira, qué demonios. Los quitamos para tener manpower, que si no... Me huelo... Me huelo lo que se puede venir. Y con razón. Y con razón. Es que Alemania la ha liado muy bestia. Ahora le vamos a apoyar y... Y listo. A ver qué termina sucediendo. Pero con planes a futuro de... Ir contra ellos, claro. Tendremos que cambiar... Nuestro proveedor. Vamos a cambiarlo... A la Unión Soviética. Ahí la vamos a liar. Es que la vamos a liar mucho. No, me acaban de ver. Me acaban de fastidiar, pero bueno. Yo estoy preparado para todo, eh. Vamos a hacerlo de Rumanía. No, me acaban de ver. Bueno, Croacia... Se va constituyendo. A ver qué termina pasando. De acuerdo. Esa me tía hasta los británicos. Carpato, Ucrania. Tienes. Tienes. Vale, es que es eso, la posición es esta de aquí. Porque Croacia un poco me da igual ahora mismo. Y pensar que todo ha empezado porque Brasil declara la guerra a Uruguay, ¿eh? En fin. El único un poco que duda es el tema de Yugoslavia, pero yo creo que Yugoslavia saldrá bien, ¿eh? La cosa es ver si el italiano resiste. Cosa que me vuelo que sí puede pasar. Formaremos a Austro-Hungría en condiciones con Checoslovaquia y demás. Y luego... No tengo ni idea casi. Es que me preocupa lo de Estados Unidos, pero por el resto, no sé. Yo creo que aquí... Puede salir algo bueno. Alemania lo que estoy contento es que esté aguantando. Es lo más... No, tío. No entres en guerra con Escandinavia ahora. Sería para matarle. Como lo hiciera. Demasiado que está encima retrocediendo en ciertas zonas. Nada, ahora entraré yo y seguramente la líe. Es que la líe. Y encima va y Estados Unidos desembarca por Libia. A ver, lo alternativo que puede ocurrir es eso. De que Transilvania no me lo den. Entonces el rentable sería hacer guerra por los Balcanes. La república de Guatemala... Aún así la república de Guatemala era esta, ¿no? Sí. Pero vamos, que ya vayas tú. La república de Colombia se une a Alejo. Porque Colombia ha declarado guerra a Panamá. Nacionalismo. A ver ahora qué pasa. Porque es que quiero dejarlo con esto para el final del episodio. A ver qué sucede, ¿no? Si al final nos regalan Transilvania de gratis o... Bueno, Panamá era lógico que iban a entrar. Pero menuda guerra entonces. Bueno, ¡ける eso es! Pro аб Alcohol Aplausos 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 Vale, menos mal Ah, que me invitan Me invitan encima a Japón Que bueno, Japón a su vez Eh, pues mira, no es mala idea Me voy a unir a la fracción de Japón Total La guerra que se nos viene encima A ver La ostia no otra me Pero hace tiempo que yo no tengo la ostia Y ahora que es total Hay... Hay overrun por un tubo Vale, la república de Colombia Toma el canal de Panamá Un K No, pero esto no Ah, que mata ahí 18 K A mí solo un K, o sea Vamos a ver que tal las tropas Las tropas... Ah, mira, Ecuador va y también se unen Porque Colombia se ha puesto chulita Ah, venga De todos modos estoy teniendo una Blitzkrieg enorme aquí Así que... Esto me vuelo yo Que va a ser crecer y crecer y crecer Cosa que veo bastante positivo Así que... Como podéis apreciar No paramos de crecer Así que... Bueno, en este caso Tendré que dejarlo por aquí Pero eso, para el próximo episodio Iremos viendo al final Como acabamos de grandes Pero... Yo lo veo bastante guay Encima aguanta Que está guay Está guay Aunque antes de culminar el episodio Me gustaría Ver que tomamos por aquí decisiones Bueno Espérate Dice... Ah, 0.27 No era el 39 Ah, no Parece que sea el 40 Entonces Eh... Nada, esperemos Pues mientras que podemos ver Venga, hacemos esto Y hacemos esto de aquí Pues igualmente Ya lo vamos dejando por aquí Espero que os esté gustado la serie En el próximo vídeo Pues... A ver qué ocurre, ¿no? Así que cuidaros Y nos vemos en un próximo vídeo Deosmult ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!